En busca de que los egresados universitarios no emigren por falta de empleo, se realizarán jornadas laborales dentro de las instituciones educativas de nivel superior en la localidad, informó el Servicio Nacional del Empleo. Lo anterior surgió después de que en diciembre de 2023 se realizara una feria del empleo en el Instituto Tecnológico de Sonora Campus Centro, en donde decenas de profesionistas buscaron colocarse en empresas ubicadas en KGM. Durante este año buscarán ofrecer empleo a exuniversitarios de ITESCA, Unison, TEC de Monterrey, Unidey, UTS, entre otras casas de estudio, cuyos egresados busquen un espacio laboral acorde a sus conocimientos. Y en cuanto a ferias hechas en diversos puntos del municipio e incluso en las comunidades yaquis, comentaron que buscarán que en este 2024 se realicen al menos tres y seis jornadas laborales bimestrales. Recordaron que durante el 2023 se hicieron dos ferias cuyas vacantes disponibles fueron ingenierías, técnicos de laboratorio, supervisor de producción, programador analista, entre otras áreas laborales. En promedio, personal del Servicio Nacional del Empleo dio a conocer que por evento participan 32 empresas y reciben de 200 a 300 solicitantes de trabajo. Para Sonora a Diario, Ana Husaino.